Discriminación a mujeres indígenas Datos de la Encuesta Nacional de Discriminación 2022 revelan que 3 de cada 10 mujeres indígenas mayores de 12 años informaron que han sufrido un acto discriminatorio, principalmente en el transporte público, escuelas, centros de trabajo y hasta en su familia. Las consecuencias de esta discriminación son el rechazo social, exclusión de actividades, miradas incómodas, burlas, empujones y maltratos. Soy Cintia López, yo Influyo.